El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Hoy les traigo parcialmente una historia de terror, pero más que nada una maravilla de las diversas arquitecturas de nuestro país. Una joya, un lugar desconocido para muchos, y aquellos pocos que pisaron este lugar siempre se van fascinados. Hablo del mítico Campanópolis. Acompáñame que te cuento de qué va este video. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy y así comenzamos. Campanópolis es un pueblo, entre comillas, medieval, escondido en González Catán, provincia de Buenos Aires, construido por un emprendedor de la década de los 80. Fue utilizado como locación de grandes éxitos en lo audiovisual. Entre ellos, el mismo History Channel pasó su lente por estos lugares. Esta aldea medieval cuenta con más de 200 hectáreas, que recrean distintos rincones de la Europa Antigua, entre edificaciones de época, callejuelas, adoquinadas, ríos, bosques y lagunas. Y a esto le agregamos que Campanópolis es una firma actualmente y tiene muchos proyectos sobre el lugar. Y para esto espera hasta la última parte de este video que te voy a ampliar esto que acabo de decir. Continuando con la historia, Antonio Campana es el responsable de la creación de este bello lugar. Hijo de inmigrantes italianos, creció en Avellaneda, Buenos Aires. Y no se graduó ni de arquitecto, ni de ingeniero, ni de nada. Pero cumplió su sueño de construir una ciudad medieval. ¿Y cómo logró esto? Bueno, él era un comerciante bastante exitoso. Lejos de ser un lugar descuidado, todo esto forma parte de un plan al extremo, bien orquestado, con mucha paciencia. Paciencia de artesano. Hecho por un hombre que quiso construir un mundo distinto. Un lugar de terapia para el cáncer que estaba atravesando. Y logró disfrutarlo. Pero más allá de eso, su legado estará presente en cada paso que sus visitantes den por estos adoquines y tablas. El sueño de Antonio Campana comenzó en 1976, cuando compró un terreno de 200 hectáreas creada por los ex-tosqueras. No fue un comienzo fácil, ya que la empresa lo utilizó como relleno sanitario durante más de 5 años, poco después de que el SEAMSE expropiara el sitio. La batalla legal para restaurarlo coincidió con los problemas de salud del dueño, lo que obligó a hacer grandes cambios en su vida. Fue en ese momento que decidió dedicar la mayor parte de su tiempo a cumplir sus sueños. Y después de superar los contratiempos iniciales, Campanópolis comenzó a tomar forma a principios de la década de 1980. La falta de conocimientos arquitectónicos de su creador no fue obstáculo para dar rienda suelta a su creatividad, a su imaginación. Usando los restos de la demolición, comenzó a construir su mundo basado en la información que tenía sobre un pueblo medieval, que según relatos, conoció por parte de sus padres cuando era muy pequeño. Y bien, amigos y amigas, antes de llegar a la parte terrorífica de este video, les quiero sugerir lo siguiente. Si tienen ganas de ir a Campanópolis, lo hagan, o sea, saquen sus entradas por su página oficial, que la voy a estar dejando en la caja de descripción. Eso por un lado. Por otro, lamentablemente tuvimos una mala experiencia con respecto al transporte que nos llevó como parte del paquete que pagamos para ir al lugar. El transporte, la verdad, no les sugiero. Preferiría decirles que vayan por cuenta propia, pero sacándolo de entrada previamente, no por la página. Así que lo van a disfrutar mejor. La guía turística que tienen en el lugar es obligatorio. Le llevan a un lugar, le explican, le comentan, hay un paseo turístico y después tienen un rato, un buen rato a solas para que vaguen por todo el previo. Y bueno, hagan su foto, lo que quieran, etc. El lugar está genial. Ahora, pasando a la parte terrorífica de todo esto, les voy a contar una cosa y les voy a mostrar otra. Lo que les voy a contar es lo siguiente. Esto, si me quieren creer, bien. Si no me quieren creer, también está bien. Resulta que estuve, como obviamente estuvimos en ese lugar, y quise recabar información con respecto al lugar, si es que existía o hay algo paranormal o algún tipo de misterio arraigado a ese sitio. Y la verdad que no me quisieron dar testimonios palpables, ya sea un audio o un video con respecto a eso. Pero sí, empleados de ahí me han comentado lo siguiente. Esto, vamos de vuelta. Si lo quieren creer, genial. Y si no, también. Resulta que le pregunto a uno de los empleados, no voy a decir el nombre, no voy a decir ningún tipo de identificación para no complicarlo. Me comenta que en el lugar existen varias cosas que suceden en cuanto a lo paranormal o a los misterios. Que, por ejemplo, de noche, algunos de los sitios de ahí se prenden y se apagan las luces solas. Que hay un perro negro dando vueltas que desaparece misteriosamente. Y que hay un indio también dando vueltas. Esto puede tener un poco de lógica si nos ponemos a pensar que el lugar fue construido con un montón de cosas venidas de muchos lugares. Puede suceder, ¿por qué no? Para aquellos creyentes, ¿no es cierto? Y, por otro lado, también dicen que se ve una dama deambular por el predio. Esto, creer o reventar, por supuesto, ¿no? Esto no le estoy diciendo más que lo que yo pude conversar en persona y no lo pude grabar porque no cedió. Tampoco quería ser tipo cámara oculta. No quise hacer nada fuera de lugar. Eso por un lado. Ahora, ¿recuerdan, sacando ya terminado este tema, viniendo a otro tema, ¿recuerdan esta foto? ¿Sí? Esta, acá, ahí. Esta foto que les mostré en el video. Bueno, resulta que esa foto es sacada desde afuera de lo que es la oficina, o lo que fue alguna vez la oficina de Antonio Campana. Lo que les voy a mostrar a continuación es un video, porque quise hacer un video de la parte de afuera, porque tiene una ventana y tiene una puerta, ¿no? Que uno, si se acerca, ve completamente lo que era la oficina de este hombre. Cuando quise mostrar el interior, ¿no es cierto? Quise mostrar el interior, pasó algo muy extraño. Ahí. Yo le invito con mucho gusto a cualquier ingeniero en sonido, en video, que me desmienta lo que sucedió. Puede ser una falla del lente de mi cámara, una cámara profesional Nikon de 5300, que es la que tengo. No lo sé, puede ser. Pero hay algo que atraviesa el lente para arriba y se distorsiona toda la imagen justo cuando estoy grabando la parte de la oficina de él. Raro, raro. Yo solamente quería compartir esto. ¿Es algo paranormal? Puede ser. ¿Es una casualidad que se dio con respecto a una falla en el lente en la máquina? También puede ser. Pero quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por pasarse por este canal. Suscríbanse, pásense por el canal que seguramente algún que otro video le puede llegar a interesar. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.